¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a jugar a J. Brad junto con Pigman. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estoy grabando, así que preséntate si quieres. Bueno, soy el señor Pigman y hoy vamos a jugar Roblox. En teoría creo... Vale, ya estoy dentro. Ahora me falta escoger policía o prisionero, es lo único que me falta. Vale, pues... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos escapamos? A ver, cuéntame tus planes. Tendríamos que primero examinar la prisión. Vale, vamos a examinarla. A ver qué se cuece por estos ambientes. A ver qué hay aquí. Espérate. Esto está cerrado, perfecto. Empezamos bien. Esa puerta está cerrada. Uy, espérate que escates. A ver... ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, a ver, por aquí. Está chulo, ¿eh? Jolín, sí que la han cambiado. Pero es que antes era... Buah, esto lo han cambiado, pero... Puedes agacharte y pegar. ¿Cómo se hace eso? Espérate. Con la C. ¿No? Con la F. Buah, esto antes no estaba. Sale explode while. ¡Oh! ¡No me deja pasar! ¡Ostras, pide! ¡A mí me ha dejado pasar! Vale, tienes que pegarte a la pared. Y cuando estés pegado... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Acércate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Que lo hemos conseguido! ¡Ha sido muy fácil! Ahora tenemos un mapa. Vale, a ver... Sí, 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 abajo a la izquierda. Lo que pasa es que... Necesitaríamos un coche. Mira, aquí hay un coche, ven. Aquí hay un auto. ¡Oh! Espérate, nos lo roban. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ah, que no me da tiempo! ¡No sé cómo se sube! ¡Ahí estás! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Vamos ahí, a ver! ¡Subimos! Vamos a buscar otra manera de escapar. No es que esa no es muy efectiva. Sí, porque ahí se ha visto muy rápido que éramos nosotros. A ver... Antes había una manera que había como una valla o algo así, ¿no? Sí. Tiene que ser por aquí. Creo que era por aquí, por aquí, por aquí, por aquí era. Mira aquí. Aquí hay que escapar. Ahí me... Vas por la tancadilla. Te voy. Vale. A ver. ¡Correle! ¡Buah! Aquí estaba un poco chungo, eh, pero... Yo, por si acaso, no tocaría el agua. ¡Ah, Poli! ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale, corre, 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 corre. ¡Tira pa'lante, tira pa'lante! Vale, ya. Vale. No pasa nada si vas por el agua. ¡Puf! Yo no tocaría el agua, eh. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Esto está cerrado! Vale. Sube, 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 sube rápido, rápido. ¡Sube! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Al coche, al coche! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¿Dónde estás? Por ahí voy. ¡No, me lo creo! ¡Ha pillado! Puedo hacer algo en las camas, eh. Eh, ¿dónde, dónde estás? ¿En la parte de arriba? Ah, estoy abajo. Otra vez en la pizarra. ¡Hola! Vale, hola. A ver. Tiene que haber una manera. ¿Por aquí? ¿Esto qué es? No, no, no se, no se puede. Pero sí que parece, ¿no? Como, como una escapada. ¿Y por la cafetería? A ver, espérate. Recuerdo que había una forma que era como escalando las lámparas. Yo, yo, a ver, no sé. Espérate. Aquí. Creo, si no me equivoco, antes era... Habías salido con una valla que tenías que atravesar. Sí, no, pero aquí no era. Aquí no era, aquí no era. Era... Espérate, no me acuerdo ahora. Creo que era aquí, ¿puede ser? No, aquí no. No, aquí era la pantalilla. Puede ser al otro lado, espérate. Aquí, aquí, aquí era. Esto. Que tenías que desactivar esto de aquí. ¿Sabes? Para poder escapar. O tenías que entrar en la... En la torre o algo. O eso era escalando. ¿Y dentro del polis no podemos entrar? Ah, pues no. No se puede escalar. No se puede escalar. Ah, ya lo he pillado. Vale, 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 vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Pero no te me pongas delante, chiquillo. Hay uno que se me ha puesto delante. No me ha dejado explotar la pared. Oh, oh, oh. He podido, he podido, he podido. Corre, vamos, vamos. Vale, 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 vale. A ver, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Dónde es aquí? Vale, ahí está. Vale, ok. Vale. A ver. Vale, vamos para... ¡Dios! Casi nos pillan. No, ese es... Ese es se escapa todo. Yo iría por aquí, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? A ver si pillamos algún... Porque es que si... Es que si vamos por el otro lado no la jugamos, ¿sabes? Eso, pero aquí vamos a la gasolina y puede que hayan coches. Sí. ¡Corre del vacuo al coche! ¡Uy! ¿Cómo se hace eso? Ahí está. Vale, ahí está. ¡Dios, pero ¿qué has hecho? Espérate, espérate. Pongo otro coche. No te preocupes. Ah, no, tengo que esperar 15 segundos. Bueno, espérate. Habría que subir al puente, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Ahí hay un tren, ¿no? ¿Dónde? ¿Lo ves? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos a ello! ¡Súbete a mi coche! ¿Dónde estás? Detrás. ¡Espera, espera, espera! ¡Que me subo, que me subo! ¡Ahí está! ¿Qué le pasa a este coche, por Dios? Vale. Te he pasado captura de pantalla, a ver. Vale, a ver. Eh... ¡Uy, Dios mío! Que se me está liando. Se nos está liando un poco, ¿eh? ¡Uy! Vale, has pasado por las vías de tren, ¿eh, Big Man? Tenemos un helicóptero encima. ¡No me lo creo! Pero si el coche no arranca. Bueno, arranca a ratos. Cuando le da la gana. ¿Por aquí debajo? ¿Puede ser? Haz así. No, no se puede, ¿no? Vamos a examinar el aeropuerto. De momento no nos han pillado. No. Vale, espera. Y si no, nos vamos con barco. ¡Ven, corre! Va. ¡Que viene el tren! ¡Corre por aquí! ¿Dónde? ¡Uf! Vale, espérate. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Creo que hay tiempo de sobras, ¿eh? Bueno. Está un poco lejos, la verdad. Un poco solo. Bueno, y si no esperamos que haya una vuelta más. ¿Está viniendo? Sí. Mira el mapa. No, no, no sé cómo se mira. Espérate. No, no sé si. Ah. Ah. Vale, 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 vale. No lo pillo. Días. ¡Uf! Vale. Dios, sí que vas rápido. ¡Dios! Vale, atrás de todo. Espera, me he saltado algo. Me he saltado algo. ¿Qué ha saltado? ¿Es un teléfono? Creo que, creo que me llamó un móvil. ¿Cómo has entrado? Hola. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Uno. ¿Qué ha ocurrido? Hemos perdido el tren. Literalmente. Hemos quedado al límite del mapa. Literalmente hemos perdido el tren. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Ha desaparecido. Hay un helicóptero. Buah. ¿Pero cómo sabemos si son delincuentes o no? Por el color. Los azules son policías. Los naranjas son... Vale. ¿Ves? Mira el avión. Mira el avión. ¿Lo ves? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí, 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 sí. Se ve, se ve, se ve. Sí, creo que nos tenemos que escapar con eso, pero no sé cómo. Buah, pero... Eh, eh, aquí hay... Aquí hay un... Camión de bomberos. Sí. Vamos a robarlo. Vale, a ver, espérate. Voy a conducir a ver si le sale. Perfecto. Hay que comprar... No sé qué de euros. ¿Qué dices? 175.000 euros. Ah, vale, del juego. Vale, vale. Tengo 1.200. Ah, no, no. Me pone aquí... Abandonar el dinero. No, no. Hay que pagar, hay que pagar de verdad. Así que... No, porque no tienes el dinero suficiente. Y te dice, compra dinero para que puedas comprarlo. ¿Y cómo salgo yo de la...? Ah, vale, vale, vale. Ahí no me salía. ¿No te pone cómo hacerlo? Sí, me pone un botón, pero le doy no pasa nada. Supongo que es porque estamos aquí dentro. Eso es porque no hay nadie. Esto es una imagen PNG. Se nota. Bueno, bueno. ¿Y esto de aquí qué es? Espérate. Ah, nada. Estos son los... Ah... Vale, 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 vale. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. A ver. Toma, toma, toma. ¡Dios! Dios. Acabo de conseguir... Esto. Un coche. ¿Y tú? El tuyo no hace... Cosas extrañas No, no hace cosas extrañas ¿Dónde vamos? Pues mira, vamos Si miras el mapa ¿Ves? Sí Arriba a la derecha Como una cosa con una corbata ¿Arriba a la derecha? Mira, ¿ves que te lo estoy marcando? Sí Pues ahí tenemos que ir Vale, es una cosa verde Sí, te sale normal también ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sé yo si me lo has marcado o no? No sé, yo te lo he marcado ¿Lo ves o no? No, no me sale Ve al mapa Sí Y desde abajo te pone Add waypoint Add waypoint, sí Pues clicas encima de lo verde Ah Vale, 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 vale Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado Vale, ok ¿Por qué? ¿Hola? Ahí está Es que me han llamado Vale No te preocupes Vodafone ¿Estás dentro? Sí Sí, hay laces Hay que hacer parkour En la primera, en la frente Espérate Oh Vale Podríamos hacer un hobby Uy Sí Y aquí A ver Espérate En teoría estoy en la ubicación Entonces Espérate Vale Ahora tenemos que subir a piso arriba Con el asesor, ¿no? Supongo yo Sí Vamos para arriba Pues no, no se puede Come back ¿Qué pone? A mansion in beat Ah Primero tenemos que ir a algún sitio Espérate ¿Y esto? Eh Ah Porque tendremos que tener una invitación ¿No? Para poder subir Claro Se requiere de Uy Espérate Se requiere de 50 Robux Pésale a mí ¿50 Robux? No sé Lo he dado y me ha salido 50 Robux Ah no Nada Le he dado algo de mejorar la mochila No No se puede A ver Espérate A ver por aquí Por el otro lado A la otra puerta no se puede Wow He podido escalarla ¿Para qué? Para nada Bueno Salimos Vamos ¿Qué hemos entrado para nada? La verdad es que sí Wow Bueno Hay que ir investigando Luego te haces pro player Y ya está Y este coche 660 mil euros Pero aquí tiene este coche Que valga tanto Ay Hombre Yo Me lo llevo No tienes tanto dinero Ay verdad Tenemos que ir con el camaro Bueno Pues vamos Oh Dios mía Me he metido a la piscina ¿Naladores? A ver ¿A dónde vamos? Ahora ponte El Waypoint En el medio del mapa Que hay como una cosa verde Pues ahí Debajo de town Sí Vale Y eso como no sea La base criminal Ya yo no sé qué es No sé lo que es eso Así que vamos a ir para allá Espérate Doy la vuelta Por favor Pip 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 Vamos a ir Hay que abrir la puerta Así Buah Este coche Va bastante mejor Que el otro Es el mismo Creo yo Pero Como yo no soy de móvil Pues Se bubea A veces por eso Uy 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 Me llevo todas las farolas Venga Mira en el mapa ¿Ves que como arriba Hay como una corona? ¿Dónde en el mapa? En el mapa hay como una corona Es la misma corona Que la de la mansión Sí, sí, sí Es que no sé si es una persona Vamos para allá ¿Para dónde? Para donde la corona Vale Cambio de dirección ¿No? Sí Momentáneo Es que si es una persona La matamos Entre los dos Vale Pues vamos para allá Vamos a cambiar No sé Vale Para ir a esa Tenemos que ir ahora Que no podemos ir normal Tenemos que ir Tienes que hacer un desvío Para ir por el otro lado Ahora Ahora Tienes que ir para Ahora hay que ir hacia la izquierda Uy 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 Ahora a la izquierda Porque si no hay un río Y no lo podemos atravesar Ah, perfecto Está esto Ahí Espérate Tengo que ir por aquí Que se me comía la valla Ahora a la izquierda Está pasando Ya estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Déjanos entrar ¿Para qué hemos venido? Pero La tumba no está abierta La tumba no está abierta La tumba no está abierta Espérate La tumba no está abierta Espera al guardia Con los ojos No sé qué Uy Eso tiene mucho Mucho olor ¿El qué? Esto El juego este Para abrir esto Tienes que ir a no sé dónde Y puede que De donde Te encuentres La invitación de la mansión Vayas a la mansión Te encuentres lo que necesites Para ir aquí Y aquí te encuentres Lo que necesites para ir A no sé dónde ¿Sabes? Ya Está un poco Está un poco difícil Yo diría De ir besando A ver ¿No puedo usarlo? ¿El coche? ¿El coche? Mira Pruébalo Can not use Baker here Claro Porque estamos en la tumba Tienes que volverlo A poner aquí Toma Vale 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 Yo sigo haciéndote Enbleque Vale A ver Ah no Mira Si lo conduces tú No Si lo conduzco yo Sí Vale A ver ¿A dónde nos dirigimos? Es que ya no sé Dónde más ir Aquí Para abajo ¿Abajo del todo Donde hay una bombilla? Un poquito más arriba En En el botón verde Del medio Un poquito más A la derecha Vale El dinosaurio Es que no veo que es Porque hay un chaval Ahí en medio Un dinosaurio Creo Bueno Parece un dinosaurio En esa dirección Todo recto La que estás viendo ahora Espérate Ahí Espérate ¿Por qué no puedo? Es que Espérate que ni para adelante Ni para atrás Vamos a ver A ver Ah no Por el puente hay que ir Bueno Bueno Espérate Aquí hay una estación de policía Podríamos atracar ¿Y si nos llevamos un coche de policía? En plan Puede ser Hombre Lo podemos intentar Es que llevamos un rato De vídeo A ver Espérate 43 minutos Se ve Se ve Nada No hay nada Perfecto Encima de la torre Pisa No hay nada Es que tengo pelas caídas He muerto ¿Y dónde has aparecido? No sé Dios Baja 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 Que vienen Que vienen Yo estoy en Crimenport Me he muerto Dios No Me han pillado Cortamos la llamada Y ya corto yo luego el vídeo Pues Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo de Roblos Os espero mañana Bueno no sé cuándo veréis esto Pero Mañana empieza Nuestra serie de Minecraft Bedrock Así que os espero Ahí Correcto Vale Pues Y bueno esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así Le hagas un like Suscríbete para más contenido Como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido?